Continuando con el tratamiento de la pancreatitis, nos vamos a centrar primero en la hospitalización. Debemos tener claro de que la gran mayoría de los pacientes serán hospitalizados para evaluar la gravedad y la progresión de la enfermedad. Sin embargo, debemos tener claro de que podríamos tener a los pacientes en una hospitalización en piso o en unidad de cuidados intensivos. ¿Para cuáles son los criterios para tener al paciente en unidad de cuidados intensivos? El primero es tener una pancreatitis severa, dado por la clasificación revisada de Atlanta. Recordemos que según esta clasificación, que ya la estuvimos viendo en la segunda parte de la revisión de la pancreatitis aguda, la pancreatitis severa se cataloga como tal cuando tenemos un daño orgánico durante más de 48 horas, definiendo daño orgánico como una insuficiencia respiratoria, cardiovascular o renal. Otro criterio es cuando tengamos una pancreatitis acompañada de un paciente mayor de 60 años, un índice de masa corporal mayor a 30, que el paciente tenga múltiples comorbilidades como enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, EPOC, o que el paciente por clínica yo vea que se está deteriorando, como será una diuresis disminuida, frecuencia cardíaca por encima de 120 latidos por minuto, o una saturación arterial de oxígeno por debajo de 90. Basado en esto, yo voy a decir dónde voy a dejar a mi paciente. Ahora, iniciando con el tratamiento, nos centramos en la oxigenoterapia y el manejo del dolor. Solo vamos a suministrar oxígeno si es necesario, y tenemos como punto de corte para hacerlo la saturación arterial de oxígeno por debajo de 94%. Recordemos que el oxígeno también es un medicamento y que la hiperoxia se relaciona con pronósticos malos para los pacientes, por lo cual no debemos suministrar oxígeno en pacientes que no lo requieran. El objetivo que vamos a tener es manejar la saturación entre 94 y 98%. Este objetivo varía en pacientes con obesidad mórbida y en pacientes con EPOC, los cuales son pacientes que pueden cursar con una insuficiencia respiratoria hipercámica de forma fácil, por lo cual los valores de saturación arterial de oxígeno pueden ser un poco más bajos. Manejarlo entre 88 y 92 de la saturación arterial de oxígeno. Ahora, estos son pacientes que regularmente requieren volúmenes considerables de oxígeno, por lo cual se recomienda suministrarlo a través de Venturi o de máscara con reservorio. Inclusive, de acuerdo a la desaturación que tenga el paciente, al estado de conciencia y a todo el contexto que yo analice, puedo llegar a considerar la intubación del mismo. Respecto al manejo del dolor, la morfina, el fentanilo y la hidromorfona son las mejores opciones para el manejo en estos pacientes. Fluidoterapia es fundamental para restituir la boleña y evitar las complicaciones. En los pacientes, recordemos que por fisiopatología la pancreatitis aguda hace un tercer espacio. Se va a disminuir el volumen efectivo vascular, por lo cual el paciente puede pulsar con hipoblemia, hipoperfusión y esto llevará a complicaciones. Por eso es muy importante la fluidoterapia. Sin embargo, es también importante el evitar la sobrecarga de volúmenes. Años atrás veíamos que pacientes con pancreatitis aguda le metían mucho volumen y eran pacientes que terminaban generando un edema duro de pulmón y que terminaban generando a su vez complicaciones que lo podrían llevar a la muerte. Por lo cual, ya esto día a día sale en más estudios de que si bien la fluidoterapia es importante, debemos manejarla y tener unos estándares los cuales no nos lleven a la sobrecarga de volúmenes. Para ella se creó la estrategia ROWS, que hace referencia, es un acrónimo, a resucitación, optimización, estabilización y evacuación de la fluidoterapia. El algoritmo que les voy a mostrar a continuación, donde se basa la estrategia ROWS, fue sacada de este artículo que se les recomiendan que puedan revisarlo. Es del 2022, está bastante actualizado y es bastante bueno respecto a la fluidoterapia en pancreatitis. Ahora, el lactato de Ringer parece ser superior a otras soluciones, sin embargo, pues no hay ninguna contraindicación así de que podamos utilizar la solución salina. Quizás esta puede llevarme a una asidemia hiperclorémica y demás, pero en términos generales podríamos utilizarla. Sin embargo, si tenemos el lactato de Ringer, pues utilizamos lo que es mucho mejor. El algoritmo de la estrategia ROWS es el siguiente. Realizamos el diagnóstico de pancreatitis. Es lo siguiente que debemos identificar si el paciente está en un shock hipovolémico o no, dado porque el paciente tenga alteración de la conciencia, un llenado capilar de 3-4 segundos, que el paciente esté taquicárdico. Todas estas son manifestaciones que me podrían indicar de que el paciente está en un shock hipovolémico. Entonces, si el paciente tiene un shock, vamos a iniciar con la resucitación. Esto lo vamos a hacer con bolos, que vamos a suministrar de forma rápida en el paciente, de 4 a 7 cc por kilo. Ahora, ¿durante cuánto tiempo? La guía como tal no da un tiempo en específico, sin embargo, sí da unos objetivos que debemos tener como metas a llegar a los pacientes. Por lo menos son que tengamos una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio, un lactato por debajo de 2 y un gastro urinario mayor a 0.5 cc por kilo por hora. Si tenemos estos objetivos, ya paramos la parte de resucitación y pasamos a la optimización del manejo hídrico de los pacientes con pancreatitis. Ahora, si mi paciente no tenía shock de entrada, pues yo voy a llegar directamente a la optimización. ¿En qué consiste? La optimización hace referencia a esos líquidos que yo les voy a suministrar las primeras 12-24 horas al paciente. Recomiendan iniciar con 5 a 10 cc por kilo por hora en los pacientes. E ir reevaluando estos parámetros que había comentado y de igual forma en la clínica del paciente. Que no esté taquicardio, que su conciencia esté bien, etc. Y de acuerdo a esto, pues yo puedo ir decidiendo si le disminuyó los líquidos al paciente de 2 a 3 cc por kilo por hora. De acuerdo a que se vayan manteniendo los objetivos de resucitación. Ahora, además de esto, es importante el monitoreo constante del paciente a través de lo que ya había explicado. Ya que ese monitoreo nos va a permitir identificar si nosotros vamos a seguir bajando los líquidos al paciente hasta llevarlo a la estabilización. O si el paciente se descompensa y hay que aumentarle los líquidos. ¿En qué nos basamos? ¿Cuándo debemos aumentar los líquidos? Algunas manifestaciones que nos indican esto es cuando tengamos un incremento de hematocrito, del BUM, una presión arterial media por dejo a 65, que se le dé el lactato o que tengamos un gasto urinario disminuido. ¿Vale? En estos casos yo debo considerar el aumentarle de 1 a 2 o inclusive 3 cc por kilo por hora al paciente. Ahora, ¿cuándo decido bajarle los líquidos mucho más al paciente? Cuando ya se esté presentando con manifestaciones de una sobrecarga de volumen, dado como un edema pulmonar, que muchas veces no lo debemos esperar. Con el simple hecho de que el paciente tenga una elevación de la presión venosa central, ya debemos irle bajando los líquidos para evitar la hiatrogenia. Y también se podría utilizar cuando se incrementa la presión intraabdominal. Todo esto va a llevar al paciente a la estabilización. Una vez estabilizado, yo debo seguir al siguiente paso, que es la evacuación. En donde considero seguirle bajando los líquidos al paciente o suspendérselo del todo de acuerdo a cuántos líquidos estaba dando. Cuando llego a esta fase de evacuación, por ejemplo, decido suspender los líquidos al paciente, lo dejo en monitorización de 12 a 24 horas. Seguir monitoreando el BUN, creatinina, presión arterial media, lactato, función urinaria, frecuencia cardíaca. Y si el paciente se mantiene bien, pues ya no le voy a seguir suministrando líquidos al paciente porque ya no es necesario. Respecto a la nutrición en pancreatitis leve, debemos iniciar la alimentación oral cuando disminuye el dolor, las náuseas y el vómito. ¿Vale? Preferiblemente se debería iniciar con sólidos bajos en grasa y se debe estar monitoreando al paciente de que los síntomas no vuelvan, de que el paciente coma y otra vez empiezan las náuseas, los vómitos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en pancreatitis moderada grave, la guía dice que se debe iniciar la alimentación lo antes posible. Si es en las primeras 72 horas desde el ingreso, muchísimo mejor. Ya que se ha identificado que una alimentación enteral, ojo, enteral, temprana, disminuye la mortalidad y las complicaciones infecciosas en los pacientes con pancreatitis aguda. Por eso es muy importante. Esto fue otro punto que quizás ha cambiado respecto a años anteriores en donde muchas veces al paciente con pancreatitis aguda se le suspendía la viboral por mucho tiempo. Pero se encontró que eso impactaba de forma negativa en la morbid mortalidad de los pacientes. Entonces, probarle la viboral lo más temprano posible a los pacientes con pancreatitis moderada agrave. Respecto a antibióticos, solamente están indicados si tenemos diagnóstica o sospecha de una necrosis pancrática infectada, colecciones peripancráticas infectadas, una colangitis ascendente o si el paciente tiene manifestaciones de sepsis. Si no tengo ninguno de estos criterios, no se recomienda en pancreatitis no complicada la iniciación de antibióticos, ni siquiera de forma profiláctica. No hay evidencia, estudios significativos que marquen que sean beneficiosos para los pacientes. Además de esto, hay muchas dudas respecto a las colecciones, de que estas pueden o no estar infectadas. Regularmente les suministramos antibióticos, pero ¿se drenan o no se drenan? El drenaje y el desbridamiento de las colecciones se hace solo si hay síntomas persistentes en los pacientes. De lo contrario, no lo hacemos. Esperamos un tiempo prudente de 3 a 4 semanas de que se madure la cápsula de la colección para poder realizar la intervención quirúrgica. En forma aguda, regularmente no se hace, a no ser que el paciente, como recalco, tenga síntomas persistentes y esté llevándola a la inestabilidad. El manejo quirúrgico, regularmente no se hace en los pacientes con pancreatitis, a no ser que tengan una necrosis muy bárbara y demás, pero no se hace en términos generales. Y se puede realizar la CEPRE en pancreatitis aguda de origen biliar, sobre todo si estamos pensando en una colidocolitiasis. Esta se debe realizar de forma urgente si hay sospecha o clínica de una colangitis. De lo contrario, tampoco es mandatorio realizarlo de forma aguda. Podemos esperar que el paciente poco a poco se vaya recuperando y una vez el paciente esté estable, se podría realizar la intervención quirúrgica a través de la CEPRE. Con esto hemos terminado el video, espero que te haya gustado, si es así consideras suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.